Lamentablemente, pues este suceso fue denunciado dentro de la justicia ordinaria el día 12, donde en horas de la madrugada, pues a nuestro compañero callembeño le desaparecen prácticamente con su vehículo en conjunto, ¿no? Al parecer, pues nuestro compañero fue secuestrado y con el objetivo del robo de la camioneta. Sin embargo, pues de acuerdo a las versiones de estos delincuentes, lo que indican es de que se pretendía robar solo la camioneta y liberarle a una cierta hora a nuestro compañero, lo que no surgió. En ese sentido, pues los familiares se han puesto en contacto, especialmente luego de haber tenido ya esta articulación entre la justicia ordinaria y los familiares, han indicado de que nosotros, pues apoyemos también a los familiares en esta situación de búsqueda, a pesar de que aún no había esa situación de aviso desde los familiares, desde los dirigentes, también nos habíamos activado. Hacer igual un llamado a nuestros compañeros en caso de que les hayan identificado también a nuestro compañero, tal vez en algún lugar, cámaras y demás, habíamos solicitado información. Felicitarles específicamente a la familia, porque en la desesperación ellos no perdieron la cordura, todo lo contrario, trataron hasta el último momento de buscar en los espacios más acertados de la información de nuestro compañero, si bien es cierto, pues incluso en la parte policial indican de que el vehículo a X hora, pues aparece en la Negalito, más o menos por los bancos. Entonces, lamentablemente, primeros, pues ingresan a la comunidad de Oyacota, a las alturas del peaje, e ingresan a una profundidad, puedo decir, a la parte más profunda de la comunidad, donde cometen este hecho ilícito. Entonces, me había responsabilizado en horas de la noche, me había avisado más o menos como a las 19 horas, 10 minutos, debía haber sido aproximadamente la señora jefa política del Cantón Cayame, indicando de que hay esta situación, y de que tengamos una articulación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Por supuesto, nosotros estamos totalmente abiertos para poder trabajar entre justicia indígena y justicia ordinaria. Nos acudimos acá a este espacio, a la comunidad de Santa Isabel, donde ya estuvieron los dos delincuentes envueltos o amarrados ahí en el poste. Entonces, viendo igual la desesperación de que los familiares aún tenían esperanzas de encontrar con vida, nos hemos hecho responsables como Pueblo Cayame, y había hecho también esta articulación con la policía, tanto del Cantón Cayame, para que lleguen igual hasta nuestro territorio de Cusubamba, y después con el distrito metropolitano de Quito, para poder tener esta articulación. En la comunidad de Ollacoto, los compañeros, pues, muy bien cimentado también la organización, los reglamentos. Ellos no permitieron que ingrese la Policía Nacional, pese a que nosotros teníamos esa articulación. No porque pretendían tapar alguna situación, ojo, esa cuestión no está por medio, todo lo contrario. Hubo una cooperación infinita del que, en este medio de comunicación, también pido las debidas disculpas a nuestra comunidad. En un primer momento nos habían indicado que estaba de San Miguel de Común para adentro, entonces mi afán, porque me puse a la cabeza como presidenta del Pueblo Cayame, para hacer la articulación con el presidente de San Miguel, pero no ha sido en San Miguel, sino en Ollacoto. Entonces, mis compañeros, en la desesperación, se meten a la comunidad. Entonces, la comunidad también ya se alertó y dice que en nuestro territorio no pueden ingresar sin permisos y demás. Con las debidas disculpas, los compañeros se sumaron, se sumaron al dolor de la familia. Toda la comunidad estaba tan atenta de todo el proceso. Acudimos donde dijo este malhechor, que era un botadero de unos residuos y demás. Acudimos a ese espacio, lamentablemente no lo encontramos. Luego a otro lugar, igual muy distante, tampoco. Entonces, los compañeros aquí también, con este delincuente, que en este momento se ha hecho la entrega de la Policía Nacional, con los látigos y demás, logran hacerle hablar. Logran hacerle hablar e indica en un punto más profundo incluso de la comunidad. A buena hora, Oyocoto, tiene una única salida, una única entrada, porque bueno, en la parte baja sí es un laberinto, se puede decir, pero tiene solo esa única salida y única entrada en ese sentido, pues no se pudieron dar a la fuga estos malditos como tal. Entonces, ubicaron nuestros compañeros, lamentablemente ya íbamos incluso con ese presentimiento de que ya no íbamos a encontrar quizá con vida a nuestro compañero, pero tanto la familia como los que se han sumado, dirigentes, amigos, compañeros y otros familiares más, entonces han indicado de que lo importante es que queremos localizar a nuestro compañero. Entonces, en ese sentido, nos hemos sentado también con la comunidad de Oyocoto, donde hemos llegado a un acuerdo para poder generar un acuerdo de cooperación entre la justicia indígena y justicia ordinaria, que no se confunda que la justicia indígena hizo una resolución para nada. Hemos hecho esa cooperación porque la justicia ordinaria tuvo conocimiento de este suceso antes que la justicia indígena. Incluso habiendo conocido la justicia indígena antes de este suceso, nosotros no podíamos habernos hecho cargo porque es un proceso donde ya hay una muerte violenta, un robo también, donde lamentablemente se requiere una investigación más profunda de los que como Confederación de Pueblo Cayame y como justicia indígena aún carecemos del equipo profesional, del equipo técnico también, y de todo el aparataje que en este momento cuenta la justicia ordinaria. Sin embargo, por nuestro compañero hemos hecho toda esa articulación para poder nosotros pues llegar con estas noticias hacia la comunidad. Ha habido también esta postura desde la gente, indicando de que pues quieren mismo que se vaya caminando, se viene el tumulto y nosotros como justicia indígena pues ya no nos hacemos responsables porque ya hemos entregado a la Policía Nacional. Hasta donde competen nuestras funciones como justicia indígena, lo hemos hecho todas las posibilidades para poder entregar y que los compañeros pues vean lo transparente que se ha caminado en este sentido. Adicional a eso, pues la Policía Nacional también ha cooperado, puedo decir, de una manera oportuna.